Quisiera ser como la abeja, que vuela sin que nadie la detenga. Besar las flores más en su voz, y nada de sus labios cual rocío. De flores primorosas, del jardín cual un encueño, que un hada ha dejado al pasar. Después de haber mirado, de reojo ese jardín, quisiera una y mil veces contemplar. Tu carita de granatú, ojeras que engalananí, tu perrito que parece volar. Tu carita de granatú, ojeras que engalananí, tu perrito que parece volar. Quisiera ser como la abeja, que vuela sin que nadie. Quisiera ser como la abeja, que vuela sin que nadie la detenga. Besar las flores más en su voz, y nada de sus labios cual rocío. De flores primorosas, del jardín cual un encueño, que un hada ha dejado al pasar. Después de haber mirado, de reojo ese jardín, quisiera una y mil veces contemplar. Tu carita de granatú, ojeras que engalananí, tu perrito que parece volar. Tu carita de granatú, ojeras que engalananí, tu perrito que parece volar. Quisiera ser como la abeja. Quisiera ser como la abeja. La abeja. La abeja. Gracias. 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 Quisiera ser como la abeja que vuela sin que nadie la detenga. Gracias. 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 Perú. Gracias.